Dale con el P-R-O-R-A Cuando ella baila lo hace fenomenal Ella suda, Gucci, Prada, Unai Siempre Fendi, Dior, una Dio S-A Dale P-R-E-P-R-O-P-R-A Porque cuando suena lo hacemos original En el P-R-O-P-R-E-P-R-A Cuando ella baila lo hace fenomenal Ella suda, Gucci, Prada, Unai Siempre Fendi, Dior, una Dio S-A Ella quiere el P-R-O, menos palabreo Dí, papi, lo que quiere es P-R-O Ella quiere atención, se subió la tensión Las nalgas para arriba que empezó la función Como Tomioca, te lo parto en dos Tinta de luces tiene fuego, eres la sensación Tinta de luces tiene esa mini, esa parte colegial La nena, esta cara es exclusiva, la enceada Dale P-R-E-P-R-O-P-R-A Cuando ella baila lo hace fenomenal Ella suda, Gucci, Prada, Unai Siempre Fendi, Dior, una Dio S-A Dale P-R-E-P-R-O-P-R-A Porque cuando suena lo hacemos original Mira como goza, mira como baila ella Cada que la nota se le sube a la cabeza Y suena, en la discoteca suena Mano para arriba y pa' bajo la cadera Baila con el Mo, R-E-N-O El chino que te mueve ese Q-L-O Mueve ese cuerpo al ritmo de la canción Sonando en la tarima soy la sensación Con tragos y la nota Esta noche vamos a bellaquear La baby nunca sola Con una amiga sale a vacilar Dale con el P-R-O-R-A Cuando ella baila lo hace fenomenal Ella suda, Gucci, Prada, Unai Siempre Fendi, Dior, una Dio S-A Dale P-R-E-P-R-O-P-R-A Porque cuando suena lo hacemos original En el P-R-O-P-R-E-P-R-A Cuando ella baila lo hace fenomenal Ella suda, Gucci, Prada, Unai Siempre Fendi, Dior, una Dio S-A Es un free baby Chao, 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 chao Set Y el P-L cumpliendo lo que dijimos en un inicio Con el Solis L-P-R-E-P-R-O-P-R-A Herpata Y el P-R-E-P-R-A-P-R-A-N-E-S-A-E-M-E-M-E-M-M-E-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Gracias por ver el video